La dirección Cibao Central de la Policía informó sobre la muerte de Jim Lewis de Lara Lara, alias Jimmy, de 45 años de edad, quien fue ultimado a tiros por el nombrado Junior Rafael Domínguez, alias Junito, luego de que Jimmy mediante discusión le puso una bofetada a Plinio Tomás Paulino Castro, alias Tommy, en el parqueo de un residencial en esta ciudad. En el incidente también resultó herido de arma de fuego, en la pierna izquierda, el nacional haitiano Nicodemo Traime, de 29 años de edad, quien se desempeñaba como empleado del hoyo exiso. Estos dos elementos, identificados como Plinio Tomás Paulino Castro, alias Tommy, y Junior Rafael Domínguez, alias Junito, se presentaron al parqueo de esa residencial, donde se, por una discusión y una bofetada que le ocasionaron el oxiso Jimmy a Tommy, todo esto originó que Jimmy perdiera la vida en un instante. En otra información, las mujeres del sector La Otra Banda despertaron en pie de lucha, reclamando el asfaltado de las calles de la barriada con violentas manifestaciones. Las damas encapuchadas quemaron neumáticos y obstaculizaron las principales vías, impidiendo el tránsito vehicular de las rutas de Concho, lo que generó que muchas personas no llegaran a tiempo a sus trabajos. El presidente dice que viene a inaugurar a Villa Liberación, entonces nosotros nos van a dejar aquí olvidados como si fueran los perros, aquí somos seres humanos los que vivamos y hasta que no nos alejen la calle, nosotros vamos a estar en la lucha. Que dé la cara, porque si no le vamos a pegar candela con todo ahí y vamos a durar cinco días por este palo, porque no nos vale limpiar ni nada. Y por aquí van a inaugurar el barrio ahí porque ya lo entabillaron, el 29 lo van a inaugurar y a nosotros nos van a dejar con este pedacito porque es un pedacito de calle, es un pedacito y si no nos resuelven de aquí al 20 de mayo, aquí no va a haber voto para nadie. Los vehículos cuando pasan, el lodo va derecho al centro de la casa, puede mirar a la muestra ahí. El comunicador Marcos Martínez presentó los documentos supuestamente originales que avalan su denuncia sobre la emisión de 125 cheques con un valor total de 57 millones de pesos por concepto de combustible emitidos a un solo proveedor desde el despacho de la primera dama. Asimismo ofreció un listado de 13 funcionarios beneficiados con la emisión de cheques que totalizan 40 millones de pesos. No solamente las relaciones de los 125 cheques que usted me cuestionó, sino que estamos también entregando en este documento una relación que demuestra que los 13 funcionarios del despacho de la candidata vicepresidencial del PLD, que se emitieron cheques por la suma de 40 millones 76 mil 46 pesos, no fue en 7 años fiscales como ellos declaran a la prensa. Martínez indicó que es dinero del pueblo el que se ha utilizado para beneficio de particulares, por lo que Margarita Cedeño de Fernández está en la obligación de responder por el uso de todo este dinero. Para Página 3, Jenny Acevedo.